El mapache es un astuto mamífero, con una amplia distribución y capacidad de adaptación a distintos hábitats, desde bosques, matorrales y hasta selvas. Los encontramos desde Canadá hasta Colombia. Tiene una habilidad extraordinaria para sujetar su alimento con sus patas delanteras y se le suele asociar a cuerpos de agua, por eso es que también es conocido coloquialmente como osito lavador. Su nombre científico es Procyon lotor, pertenece a la familia Procyonide, por lo que está muy emparentado con los tejones y el cacomixle. Su pelaje presenta coloraciones marrones, grisáceas y negras, destacando un patrón de anillos claros y oscuros intercalados en su cola y grandes manchas alrededor de sus ojos. Su actividad es principalmente nocturna, saliendo en grupos numerosos bien organizados en busca de alimento, aunque también se les puede ver en solitario. Y durante el día suelen descansar en madrigueras, en las copas de los árboles o en los huecos de estos mismos. Son considerados omnívoros, ya que incluyen su alimentación pequeños mamíferos, ranas, reptiles, crustáceos, peces, insectos, frutos y semillas. Estos hermosos animales son muy tolerantes a la perturbación, por lo anterior es común verlos en los alrededores urbanos y rurales, buscando alimento en zonas de cultivo o revisando la basura en los patios traseros de las casas. Esto provoca muchos encuentros con humanos y animales domésticos, los cuales no siempre salen bien. Por lo general, los mapaches se alejarán si se encuentran con una persona, pero si se sienten amenazados, pueden llegar a defenderse. Por lo que si te llegaras a encontrar alguno en tu casa, te recomendamos que lo dejes tranquilo, no le hagas daño y te pongas en contacto con un experto en fauna silvestre para que se haga cargo de la situación. No queremos que ocurra un accidente. Gracias.